40 trabajadores laboran incansablemente en el cambio de la tubería que sirve de filtro en la gramía del estadio Carlos Salazar, hijo de Mazatenango. El problema con la tubería anterior de 4 pulgadas, según uno de los encargados de la obra, llegó a su vida útil, generando varios problemas, entre ellos el reposamiento de agua en varios puntos del engramillado. Los problemas se han dado de que la tubería del drenaje para sacar el agua se han colapsado, se han llenado de piedrín, de arena, lo que es tierra también, entonces el trabajo que se va a dar es hacer otro trabajo más formal porque se han usado tuberías que no están adecuadas con asunto del drenaje de la salida del agua. En el tiempo que estaba viniendo yo aquí al estadio, yo pienso que este ya tiene sus años, ya que esta tubería se ha de ver puesta, entonces ya es tiempo que se le diera su trabajo. 40 tubos de 6 pulgadas cada uno serán cambiados y el tiempo de duración de la misma podría tener entre 60 a 70 años. Los trabajadores esperan que sean culminados a más tardar el próximo martes 4 de septiembre. Definitivamente se va a hacer este trabajo calculando, sacarlo para el día, este día domingo y si no se puede pues tal vez lo terminaríamos el día martes. Se van a cambiar como 40 tuberías. Los que estamos a cargo aquí de esta obra somos como 40 trabajadores, tanto como albañiles y ayudantes y don Guillermo que está aquí dentro de nosotros también viendo y guiándonos con asunto de otros trabajos que supuestamente no alcanzamos ya nosotros con asunto de la técnica. Pues calculamos de que con esta calidad de tubería que se va a meter, calculamos que a 60, a 70 años. Como un elemento adicional a este trabajo se harán algunas mejoras para brindarle tratamiento a estas tuberías, a raíz de evitar problemas en años posteriores. Que por el momento ahorita se nos ha dicho de que se van a hacer cajas, cajas para revisar ya la tubería que cuando se tape pues se le dé su mantenimiento y se van a hacer cajas formales para que para que no vuelva a suceder lo que es supuestamente estamos se está padeciendo hoy en el Carlos Salazar. Pues don Guillermo nos ha dicho y el otro encargado nos hemos puesto de acuerdo porque se va se va a meter tuberías mejores, mejores que las que han puesto porque las que tienen ahí son de cuatro pulgadas y se van a meter de seis pulgadas ahora.